Aquí andamos con compa Carlos Santos presentando los correos inéditos Esto que se llama gente de zapato y márcale compa pirros La verdad es lo yo digo aprobada Por el disquero han tirado una manada y a sabras ¿A qué tira? Por agente de zapato vencida Por seis cargos un buen tiempo me encerraron Muchas veces ni con la sangre contamos en marcha Un pedera A una rana ya no dejaron ringa Ahí va un saludo con pases Para el señor de la fuente Respeto en control al padrino Y al gran loco de San Pedro Salgo bien pendiente Nessis ofrece por mi gente brinco yo Tengo un trago y muy tranquilo la paso Así Nessis el sapo Pura gente de zapato mi copa sapo Y con musiquita vivo pa' entiestarme La bolsita de la bala que no falte Con Paoma Y yo Narcena Martín Castillo y Alcantos Caramicia Tiempos duros, tiempos malos he pasado Pero por el sol la mirada no bajo Ay, mamá ¿De qué hablas? Ando a gusto y el tiro me debira De muy temprana edad se dio Que con Dios me he metido y he salido De caídas me paró Cuando me pego un embestón Unas damas y unos botes bien helados Pa' seguir en lo quiero Delincuencia en la pleba del sermo Es la vida que tocó Ahí quedamos, quete del zapato